Estás enamorada, cariño se te ve Estando aquí en mi cama, tu mente está con él Yo sé que tú lo quieres, aunque digas que no Ahora me prefieres, mañana tal vez no Estás enamorada, me duele comprender Que el hombre de tu vida es él y solo él Estás martirizando, no entiendo para qué Estás haciendo daño y a mí imagínate Estás enamorada y me duele saber Que hasta la vida entregas tu poder Estás enamorada y crees que no lo sé Lo ves a mis espaldas, te rindes a sus pies Acudes a sus citas para calmar su ser A mí me necesitas en la ausencia de él Estás enamorada y solo usa tu piel Y hasta la vida entregas tu poder Adiós Mejor me voy Adiós Es lo mejor Adiós Adiós De a buscar la felicidad Si conmigo no encuentras más Yo te amé de verdad Y no pude alcanzar Y no pude alcanzar Y no pude alcanzar Tu amor Te deseo lo mejor Mejor me voy Adiós 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 Adiós